La Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas entregará las llaves del sector a las autoridades en el marco de la reunión plenaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores programada para la siguiente semana en San Luis Potosí. Ello, ante la difícil situación que se atraviesa tanto por la pandemia y la inseguridad en la red carretera, como diferencias respecto a la forma en que opera el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Servicio de Administración Tributaria. El dirigente del organismo, Raúl Torres Mendoza, pronunció que el funcionariado tiene que voltear a verles, pues de este segmento dependen más de 70 mil personas. Ahora que vengan a nuestro estado los gobernadores de la Conago, el presidente de la República, Andrés López Obrador, vamos a entregarles las llaves del transporte potosino para que vean la situación en la que nos encontramos hoy en día. Afirmó que la presencia de jefes del Ejecutivo local será útil para exponerles que hay estados rebasados por la violencia. Más allá de dar estadísticas sobre el aumento de robos y una docena de asesinatos de operadores en varias entidades, Torres Mendoza pidió una tregua a la delincuencia. Consideran nosotros lo que queremos hacer es una petición a la delincuencia, que hagan tregua, que ya no nos roben los camiones de nosotros, porque realmente cada que se roban un camión se pierden de cinco a siete empleos. Añadió que a raíz de la contingencia sanitaria, 590 personas que pertenecían al rubro se quedaron sin empleo. Lamentablemente hay compañeros que es muy triste, que ahora se dedican a vender macetas, se dedican a vender ropa, y lamentablemente tampoco hay. Ahora sí que estamos mal. Con imágenes de Herrera, Paolo Notríguez, Cirrus Canciato.